El Real Zaragoza ha vuelto a ejercitarse esta mañana en la ciudad deportiva en un ensayo marcado por las duras condiciones de los terrenos de juego en las instalaciones, aunque uno de ellos ya está apto para entrenar con cierta normalidad gracias al trabajo de los encargados del mantenimiento del césped y las instalaciones. Los de Juan Ignacio Martínez han podido ejercitarse ya con cierta normalidad, aunque rodeados todavía de nieve y hielo, en una sesión preparatoria de trabajo táctico. El entrenador tiene ahora por delante un periodo de 10 días sin competición en el que poder insistir en su método y sus ideas para seguir cambiándole la cara al equipo. Como comentaba también en rueda de prensa el futbolista Sergio Bermejo. Este paroncillo creo que va a hacer que sigamos enfianzando conceptos que nos está pidiendo el míster para seguir mejorando y trabajando en todo lo que nos está pidiendo, mejorar aquellas cosillas que nos están faltando y seguir potenciando aquello que estamos haciendo bien. Los blanquillos trabajarán este miércoles en doble sesión a las 11 y las 4 y media de la tarde en la ciudad deportiva para guardar descanso el jueves y retomar los entrenamientos el viernes y el sábado completando de esta forma su semana de trabajo.